Hola Madre Primeriza, no te desesperes si en los primeros días no entiendes el llanto de tu bebé. Con el tiempo, y va a ser muy rápido, vas a saber si es frío, si es calor, si es que simplemente quiere estar cerca de ti. Requiere de tiempo, de paciencia, de mucho amor, pero sobre todo de que creas en tu instinto de madre. Soy Yadira Pimentel y quiero que compartas conmigo tus inquietudes como Madre Primeriza a través de Madre SOS. Hasta la próxima.